¿Has escuchado sobre las 7 nuevas herramientas para el control de la calidad, también conocidas como las 7 nuevas herramientas? Sabías que también en Japón se han estandarizado una serie de herramientas para el manejo sobre todo de datos descriptivos, lluvias de ideas, opiniones, entre otros. De esto vamos a hablar el día de hoy aquí, sobre los básicos de las conocidas como las 7 nuevas herramientas del control de calidad y podrás también ver dónde se deben de aplicar, con qué enfoques y de qué utilidad son para ti y para tu organización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y me da muchísimo gusto poder saludarte el día de hoy en este webinar, en donde estamos haciendo una actualización de un video que hicimos hace muchos años sobre los básicos de las 7 nuevas herramientas. Muchísimas organizaciones hoy conocen las 7 herramientas básicas, el pareto, el histograma, la estratificación, las hojas de registro, entre otras, pero difícilmente han logrado capacitar a todo el personal en ellas. Yo te invito a que veas algunos de nuestros webinars donde hablamos sobre pensamiento estadístico, herramientas básicas, temas de medición, entre otros. Pero por otro lado, también existen unas llamadas las 7 nuevas herramientas que también deberían de ser parte del conocimiento y habilidades de todo el personal en la organización, no solamente de los bandos medios o de los mandos gerenciales. Estas se conocen como las 7 nuevas herramientas y fueron estandarizadas por allá de finales de los años 70 del siglo pasado, 1977 para ser exactos. Y bajo estas, bajo el principio de que todo el personal en una organización también debería de tener herramientas que le permitieran organizar datos, pero no necesariamente datos que son números, es decir, que se pueden poner en gráficas de barras, en histogramas, en gráficas de pareto, sino cómo poder organizar datos que vienen de una lluvia de ideas, por ejemplo. Datos que se generan en una discusión, opiniones, discusiones, ¿verdad? Cuando haces una encuesta, qué tipo de herramientas deberías utilizar, sobre todo cuando los datos que obtienes cuando haces una entrevista o una encuesta no necesariamente son números, son verbalizaciones, ¿no? Son ideas. Entonces el día de hoy queremos hablar contigo sobre estas que se conocen como las 7 nuevas herramientas del control de la calidad. Luego nos vamos a la siguiente herramienta que también te ayuda a generar diferentes cómos, ¿no? De los que es a los cómos que se llaman las matrices. Yo creo que la manera más sencilla ahorita de explicarles que son tablas. Existen diferentes tipos de matrices, las vamos a ver ahorita, y ustedes las utilizan. Tal vez a lo mejor no se dan cuenta que son tablas como las que vamos a ver ahorita, cuando todo se hacía a mano, pero es una herramienta que sirve para relacionar diferentes variables, o sea, renglones con columnas, ¿no? Una variable X con una variable Y, pero en una tabla. En general se utilizan comúnmente como tablas de datos, pero el objetivo no es diseñar la pura tabla, sino tratar de encontrar relaciones entre dos grupos de variables o dos grupos de factores. Por el tipo de construcción, pues se les han bautizado, ¿no? Como tablas o matrices L, que sería como la que tú usas en Excel o en Google Sheets, en una tabla de trabajo, en hoja de cálculo, pero también existen otras. Ahorita las vamos a platicar muy rápido. Esta sería la tabla tradicional L. Esta es la tabla L. Pero, pues, como tablas L, te pongo algunos otros ejemplos. Inclusive, pues, si estás metido en temas de optimización y mejora continua, pues, aunque hay una que se utiliza mucho, que es la de impacto contra dificultad, pues nosotros aquí te presentamos una que usamos nosotros, que es, pues, cuando vas a usar, hay propuestas de proyectos, saber si la causa es conocida o desconocida y si la solución es conocida o desconocida. A final de cuentas, el diseñar este tipo de templates o este tipo de plantillas entra dentro de lo que son las matrices tipo L. Las matrices tipo L son muy utilizadas en los cómos cuando las asocias al diagrama de árbol, porque es cuando tú le pones al diagrama de árbol tu cronograma, tu gráfica de Gantt o como le llamen ustedes, su plan de trabajo, su plan de acción. Ahí es donde ya le das secuencia, le das cronología, qué va primero, qué va después, cuánto va a durar, quién lo va a hacer, cuánto cuesta. Toda esta parte ya se hace cuando se le asocia una matriz a un diagrama de árbol. Una matriz tipo T, nada más para ponerte algunos ejemplos, sería estas. Es en donde tienes en realidad dos tablas que comparten un grupo de variables común, en este caso la B. Entonces tienes la matriz AB y tienes la matriz BC. Entonces, bueno, se llama tipo T porque si la inclinas, pues podrías tú estar viendo tipos de defecto, que es el ejemplo que tenemos ahí, pero tú tienes dos tipos de envase. A lo mejor envasas en botes de plástico, pero también envasas en bolsas de papel. Tienes dos presentaciones de producto. Entonces quieres ver los defectos, cómo se ven en las botellas y cómo se ven en las bolsas. Entonces diseñas una matriz tipo T, donde en medio es donde pones los rubros de evaluación o los rubros de medición. Sería una tipo T. ¿Cómo se vería una matriz tipo Y? La matriz tipo Y es en donde ahora tienes tres tablas. Tienes tres tablas de grupos de factores, pero tienes la AB, la AC y te gustaría también tener la CB. Si la pegas, diríamos así geométricamente, se vería como la imagen que tienes al lado. Sería una tipo Y. También existe la tipo C, que es prácticamente la misma que la Y. Y también existen las tablas o matrices que se vas comparando. A con B, B con C, C con D y D con A. Esa sería una manera de verlo. Y pues se utiliza para análisis de los stakeholders. Cuando estás analizando este poder contra liderazgo de las personas que están en tu grupo de interesados, si te apoyan o se oponen y si tiene y qué tanto poder tiene, interés contra poder, soporte contra interés, liderazgo contra interés. Entonces, si tienes estas cuatro tablas y las quieres ver cómo se ven, pues utilizarías una tabla o una matriz tipo X. En Hoshin, en el método de Hoshin Candy, por ejemplo, nosotros hemos adaptado un modelo matricial que ya existía, que lo hizo Ellen Domb, basado en el pensamiento de QFD para planeación en Hoshin. Y aquí puedes ver cómo se generan este tipo de dinámicas entre cuatro variables que tendrías los índices de negocio, la visión, tienes también las acciones y luego tendrías los métricos de las acciones. Entonces, cómo conviven estos cuatro grupos de factores en un solo diagrama. Esto sería una matriz tipo X. Y en general, pues te ayuda a encontrar relaciones, matrices de congruencia, a ver si no te falta algo, si no te falta una acción, si no te falta un indicador, si es suficiente con lo que estás haciendo para cumplir con la visión, entre otros. Entonces, bueno, todo esto pues existe y pues lo digo de esta manera, dan inclusive sustento a todo lo que es una metodología muy, mucho más grande, como es el ejemplo de Hoshin. Luego viene una herramienta que si es japonesa, aquí también esta es, le da secuencia a las acciones, que va primero, que va después. Pero a diferencia del enfoque tradicional de planeación, que a veces se nos olvida hablar de lo que se llaman supuestos, es que uno tiene que estarse preguntando, bueno, el presupuesto que voy a pedir está basado en que las cosas van a seguir igual, o lo que voy a pedir está basado en que lo que voy a ejecutar va a tener cierta respuesta. Es decir, cuando tú dices que quieres capacitar a 100 personas en cuatro grupos, tú estás haciendo un supuesto de que pues cada grupo va a ser más o menos de 25 personas y con cuatro grupos tienes para capacitar a 100. Pero ¿cuál podría ser un supuesto falso? Pues que no llegarán las 25 personas en cualquiera de los cuatro grupos y por lo tanto, aunque hagas cuatro cursos, no vas a poder capacitar a 100 personas. Eso lo que implica es que tienes que empezar a cuestionar qué resultados pueden pasar una vez que ejecutas una acción. Es decir, convoco a un curso y lo que tú desearías es que se llena el grupo. Pero ¿qué puede pasar diferente a que se llene el grupo? Y empiezan a salir, pues llegó la mitad, faltaron solo tres personas, no llegó nadie. Y en base a estos resultados, que pues pueden ser eventos no deseados, ¿qué tipo de acciones vas a tomar en ese momento para poder retomar tu ruta de cumplimiento de un objetivo? ¿No? Entonces el PDPC, que es una herramienta japonesa, en japonés se le llamó Process Decision Program Chart. En español sería el diagrama del proceso de decisiones programadas. Y este método pues fue inventado por el doctor Kondo Jiro, toda una eminencia en Japón. Él fue presidente del Consejo de Ciencias de Japón, fue profesor de la universidad, de varias universidades y entre otras cosas, pues utilizó este método para empezar a diseñar pues una especie de salida a un conflicto que se tenía estudiantil en la década, en los años del 68-69 en Japón también. Entonces era muy importante escuchar las voces de todos, generar una ruta ideal de cómo se iba a salir de un determinado dilema, no de un determinado problema, y tener en consideración todas las posibles cosas que podían suceder y qué tipo de acciones contingentes, acciones preventivas obviamente se irían a poder hacer para esto. Entonces, ¿qué posibles resultados pueden ser posibles? Miren, el pensamiento es, a diferencia de un diagrama de flujo, lo que uno tiene que tener muy claro es decir, yo voy a ejecutar una acción, yo voy a ir a, yo voy a llamar para hacer una cita, yo voy a tratar de hacer una convocatoria a un curso, yo voy a mandar imprimir mis diplomas a una imprenta. Entonces, una vez que tú ejecutas una acción, pues tú estás esperando un resultado, es decir, si mandas a imprimir y te dicen que te entregan el miércoles, tú asumes que los diplomas van a estar el miércoles. Si tú convocas un curso, tú asumas que la gente va a llegar a ese curso, ¿verdad? En base a ese resultado, tú generas otra acción, que sería bueno, entonces ahora sí ya puedo ir a recoger los diplomas, puedo dar por inicio el curso, entre otras cosas. Pero si se fijan, vas mezclando resultados con acciones, es decir, una vez que das el curso, ¿qué tipo de resultado estás esperando? ¿Que pasen todos? ¿Que repruebes solo el 30%? ¿Está bien? Bueno, que se llene, obviamente, que la gente que se registró llegue, ese sería un resultado que llegue y además ya que tome el curso, que lo pase. Si todos lo pasan, entonces ya seguiría una siguiente acción y que el resultado sería le das los diplomas, actualizas la base de datos de recursos humanos, entre otros. Pero el método de PDPC dice, de la primera acción, yo ya estuve yo nada más planeando y programando sobre un escenario ideal, sobre una ruta ideal. Pero ¿qué tal si tengo resultados diferentes? Es decir, ¿qué tal si la persona donde mande a hacer los diplomas no me entrega tiempo y por lo tanto me dice si le entrego, pero no a las cuatro, pero luego entregar a las cinco? No le puedo entregar hoy, le voy a entregar hasta mañana. ¿Está bien? O de plano no le voy a poder entregar. O sea, ahí tenemos tres posibles resultados. A esto entonces tú a cada resultado tú le tendrías que ir generando una acción. Puede ser contingente, verdad, que te ayude a regresar al estado que tú consideras es tu estrategia ideal, que es la del centro. Y así es como se va construyendo este diagrama. Es decir, uno va generando una mezcla de acciones con resultados que tú asumes que puedes tener. O sea, acciones posibles a resultados posibles. Entonces, si lo vemos como un ejemplo de ventas, ¿no? Pues tú tienes una serie de leads que has calificado y a ti te gustaría cerrar una venta. Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir cuál es tu estrategia. Lo peor que puedes hacer en este diagrama es que nadie de los que están en el equipo sepa cómo pasar de leads a ventas. Entonces, eso sí quiere decir que yo ya no haría el diagrama. O sea, mejor voy a convocar a más personas que me ayuden. Pero lo primero es que tendrías que decidir cuáles son las grandes acciones que tienes que hacer para cerrar una venta. Y luego, como lo marca el PDPC, tendrías que empezar a decir cuáles son los resultados que te van a decir que voy bien en el proceso, en tu proceso ideal. Entonces, me aceptan la cita, me hacen diferentes preguntas, me piden precios, ¿verdad? Me dicen me interesa la cotización y finalmente pues lo tengo un pedido formal, como que esa sería la secuencia de entregables o de resultados a la par de la secuencia de las acciones que están de color azul. Esta sería tu ruta ideal. No es la ruta soñada, es la ruta que hace viable en tu negocio esto, en este ejemplo. Pero, ¿qué pasa si tú haces una cita y en lugar de aceptarte la cita te dicen que no puedo ese día? La respuesta es no puedo ese día. Entonces, tendrías tú que platicar los beneficios. Bueno, esto se supone que está planeado, esto no es improvisado. Lo platicas, preguntas otra fecha, te dan otra fecha y entonces pues ya tienes a la cita, te regresas al flujo ideal. Puede ser que te digan no me interesa, entonces ofreces valor agregado, obtienes la respuesta de sí me interesa y entonces buscas otra fecha. Si te dicen no gracias, pues ya ahí se acabó el proceso, no hay más. Si se fijan hasta arriba, otra respuesta posible, posible, sería que no puedo ese día, acepto la cita, te dicen es que salgo de viaje. Entonces, pues platicas beneficios y te metes a la secuencia que está ahí. Si te dice no tengo tiempo, le preguntas por citas, le das, te da otro día y aceptas la cita. Si te dice no me interesa, vuelves a tener una acción que te trate de llevar hacia el lugar correcto y si te dicen no gracias, pues ahí, ahí se murió tu proceso. Pero el punto bonito de este diagrama es que antes de que inicies, todo esto ya está planeado, está programado y tú más o menos vas teniendo las respuestas a cualquier situación que se te vaya dando sobre el camino. Es como el diagrama del gran negociador o este es el es el diagrama de la persona que se adelanta a las cosas y que ya tiene todo planeado. Nosotros o yo la manera en que digo es tratar de dedicarle tiempo a planear lo que te puede pasar para estar listo, para que tengas el tiempo suficiente para cuando sí se te aparezcan cosas que no pudiste planear. Pero no es suficiente, según el doctor Kondo, hacer planeación sobre las cosas que tú asumes que van a pasar, porque entonces te vas a quedar corto, decimos en México. Este sería el diagrama de PDPC. Si requiere de tiempo, si requiere de expertos, hay que hacerlo, revisarlo, volverlo a revisar para que las cosas funcionen. Y ahora vamos a las otras herramientas. El diagrama de flechas, muy conocido, es un diagrama que se utiliza para el método de ruta crítica, pero que hoy la mayoría de las personas pues ya no utilizan el diagrama de flechas como originalmente se hacía hace 30 años. Este diagrama hoy pues básicamente te ayuda como un gráfico de Gantt, te ayuda a hacer un cronograma de cuánto dura, cuándo inicia, cuándo termina y ya eventualmente se pueden poner otras cosas como recursos, dinero, entre otras cosas. Hoy pues prácticamente el diagrama de flechas como tal ha sido sustituido por los programas de Project o similares. El de Microsoft, por ejemplo, Microsoft Project o todos estos que ya pues más bien están preocupados por indicarte las relaciones de dependencia en un conjunto de acciones. ¿Qué significa una dependencia? Pues muy sencillo. Es decir, yo tengo varias actividades, pero hay actividades que no pueden empezar si no han terminado otras. Es decir, tú no puedes poner las paredes de una casa si no están los cimientos y si no está la obra negra, lo que se llama la estructura. Entonces una vez que tienes la estructura ya puedes poner las paredes, pero si no tienes paredes no puedes poner las ventanas. Entonces cuando uno hace una gráfica de Gantt tradicional, el error más común es que no toma uno en cuenta la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué actividades dependen de otras? U otra pregunta sería ¿qué pasa si yo me atraso en mi actividad? ¿Qué otras actividades se van a atrasar en consecuencia? Esto es lo que se llama una dependencia entre las diferentes acciones de un plan de trabajo. La gráfica de flechas o el diagrama de flechas antes se veía así. Hoy pues lo que se recomienda o se hace ya más automáticamente es que tienes una actividad ABCDE pero pones una columna que se llama dependencias. Entonces no sé si lo alcancen a ver ahí lo entiendan, pero la actividad A como es la de inicio no depende de ninguna. Arranca. Pero la actividad B y la actividad C no pueden iniciar si no ha terminado la actividad A, la primera. Y así sucesivamente hay actividades que dependen de que termine la B y la C o como la actividad G de gato, la actividad G no puede empezar si no ha terminado previamente la D y la E. Entonces con esta información uno va generando un diagrama de Gantt, pero que tiene flechitas en donde vas conectando las dependencias. Y hoy pues yo creo que muchos de ustedes, inclusive estoy casi seguro, han utilizado la gráfica de Gantt de Project. O sea, ella tiene incluidas dependencias y flechitas y todo. Si se atrasa una de estas actividades, la consecuencia es que se atrasan las que siguen. Y entonces puedes hacer cálculos reales de cuándo vas a empezar, cómo vas a ir, en qué momento y a más o menos el estimado de cuándo vas a terminar. Pero no lo haces por el método de la improvisación o del burro flautista, en donde tú pones es que urge para el jueves. Pues sí, pero así como está el plan, pues si tú de veras lo quieres el jueves, entonces hay que meterle más recursos porque no hay manera en que acabemos el día jueves con todo esto que tenemos que hacer. Entonces es una herramienta muy poderosa, pero ya es para calendarizar los cómos. Entonces ya pasamos de los qué a los cómos y de los cómos a los cuándos. Y nuestra última herramienta de las siete herramientas nuevas, básicas, es la que los japoneses llamaron Matrix Data Analysis. Que si lo traducimos al español o al inglés, pues sería análisis de datos matriciales, ¿no? Bueno, en inglés sería Matrix Data Analysis. Pero lo que en realidad es, pues son métodos de análisis de múltiples factores o de múltiples variables. Lo que pasa es que hay parte de la teoría, el análisis de datos multivariados, que sirve para utilizarse en estudios cualitativos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que ahí hay dos ejes, no importa qué es X y qué es Y. Ustedes los pueden ver de color azul, X y Y. Y por un determinado matriz, por una tabla, con sus características. Yo puedo saber las características de los churros y del pastel de chocolate y del ate, del chicle, los chongos, el vino, el mole, todo lo que ustedes vean ahí. Pero cuando yo grafico los alimentos en estos nuevos ejes, no sé si ustedes se empiecen a dar cuenta que los alimentos o se van a la derecha o se van a la izquierda, se van para arriba o se van para abajo. O sea, en análisis exploratorio de datos, se generan estas tablas de datos, se genera este tipo de matemática, de estadística y entonces se pueden encontrar los componentes que representan a las variables o factores originales. Se encuentran relaciones entre las variables. Y bueno, pues para no hacer el cuento tan largo, pues si ustedes se fijan hacia arriba, como que son alimentos que están más secos, secos. Y hacia abajo están alimentos que están un poco más líquidos, más líquidos. Bueno, inclusive hay bebidas, ¿no? Si te vas hacia la derecha, están los alimentos que están como más dulces y hacia la izquierda los que están más salados. Entonces tú podrías decir que de todos los alimentos que estás analizando o de la encuesta que te llenó un determinado mercado, lo que estás obteniendo es que pues en ese mercado hay dos componentes que son los que generan diferencias. Uno sería qué tan líquido o qué tan seco es el alimento y la otra sería qué tan dulce o qué tan salado. Esto no lo sabes de antemano. Esto lo tienes que tú generar a través de los datos que tomas con las variables que tú pusiste en una encuesta o en una entrevista o a través de una discusión o a través de las variables que tú generaste en los diagramas de afinidad, que fue la primera herramienta. Puede haber más de un componente. Aquí está ahora el componente 3, el 2 y el 3, ¿verdad? Y vas mapeando estas cosas. Esta herramienta entonces sí es una herramienta cuantitativa, ¿no? O sea, tiene base numérica y se refiere al uso de matrices para diversos cálculos. El ejemplo pues más común es el que tú usas un Excel o una hoja de Google Sheets para hacer matemática dentro de los cuadritos. No es una tabla pivot table, no es una tabla dinámica. Es cómo generas un poquito de fórmulas y demás a través del uso de variables. Entonces puedes utilizar análisis multivariado, análisis de los factores, análisis de componentes principales, entre otros. Y básicamente es cómo se maneja este modelo. Como ejemplo, ¿no? Que es algo que hicimos hace algunos años. Es decir, cómo se veían las diferentes marcas de cervezas solamente por ver la etiqueta, sin probar la cerveza. Solo por la etiqueta, ¿cómo podríamos encontrar cómo categorizar las envases de cerveza de bote? Y pues más o menos pudimos encontrar algunos componentes, por ejemplo, que hacia arriba son diseños más pesados, hacia abajo más ligeros, hacia la derecha esos son diseños más refinados y hacia la izquierda diseños menos refinados, más activos, para mercados más activos, ¿no? Y esto pues se utiliza muchísimo en diferentes disciplinas de la investigación. No es algo que se puede hacer sencillo. Normalmente ya se hace con softwares, ¿no? Y esto es la séptima herramienta de las siete herramientas nuevas. Entonces, como conclusión, yo diría pues algunas reflexiones finales. ¿Son complemento de las siete herramientas básicas? Sí, pero son para el enfoque de diseño y no para el enfoque de solución de problemas. Aunque cuando en el enfoque de solución de problemas estás en la fase de solución, o sea, ya encontraste la causa raíz y ahora vas a buscar las alternativas de solución. Curiosamente, el modo que cambia el cerebro es el modo de diseño. Ahora ya estás diseñando las soluciones. Entonces, sí es posible utilizar cualquiera de las siete herramientas nuevas, sobre todo en la etapa ya del paso de generación de soluciones en el método de solución, de método de solución de problemas. Normalmente la mayoría de las herramientas, como viste, es para datos descriptivos, narrativas, verbalizaciones y o cualitativos y requiere el involucramiento de un número mayor de personas en los equipos y sobre todo con personas que consideramos expertos, ¿no? Lo que son personas expertas en la materia en la que tú vas a discutir y genera y construye definitivamente consensos y un alto nivel de pertenencia. Y bueno, pues estos son los básicos de los que se conocen las siete nuevas herramientas. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos una infinidad de contenidos en webinars, webinars largos, cortos y demás. Pero también si te interesa que nosotros podamos servirte de alguna manera, pues comunícate con nosotros a comunidad arroba queisen.com comunidad arroba queisen.com y estaremos en la mejor disposición de apoyarte y de atenderte. ¡Vacina! Gracias por ver el video